Esta es la edición número 21 del Campeonato Nacional de Sobol Infantil, uno de los campeonatos más importantes que tiene a nivel nacional. Recién lo dijo el presidente de la Confederación Argentina, Jacinto Cipriota. Un orgullo hoy que esté con nosotros, de los cuales nosotros le pusimos el nombre de él a este evento. Y bueno, realmente con una expectativa muy grande, con cuatro estadios que van a estar completos, que es el Estadio Panamericano de Sobol, el Plumazo del Club Atlético de Estudiantes, la cancha del Club Atlético de Talleres y el Club Atlético de Sobol Play. Estos son los estadios que se van a jugar, de los cuales hay 16 equipos que se van a estar dividiendo en dos zonas de ocho y bueno, y así van a salir los dos primeros de cada zona para jugar el día domingo las series finales. La institución ha venido muy golpeada en los últimos años, sin embargo, lo último que nos pasó fue la gran tormenta, que tuvimos muchos destrozos, de los cuales se destrozó casi medio campo de juego. Y bueno, nos costó casi un año volver a levantarlo. Yo, más allá de eso, tengo una colaboración muy grande de los padres, de la familia, del barrio, del club, de los cuales eso es importantísimo, porque es un club que está en el centro de un barrio, que está a la afuera de la ciudad, y es muy bueno destacar que los padres nos ayuden y nos apoyen. Esto solo no se hace, hay una comisión directiva, que están todos, gracias a Dios, a full. Y en este momento yo vine a representar al club, pero ellos están en sus debidas tareas para poder el jueves arrancar con este gran evento que para nosotros es muy lindo. Los días son desde el jueves 21 a las 12 del mediodía, empiezan los juegos, hasta el domingo 24. Están todos invitados, todo el softball de Paraná, y al que le gusta el softball verlo y no jugarlo, también está invitado. Todos los estadios van a estar con cantinas incluidas, y el que vaya al club softball, personalmente les digo que lleven su sillóncito, su mesita, para instalarse, porque es un lugar para pasar el día.